No sé si tengan algo preparado. No, pues es que pensé que hoy tampoco había mañanera, señor. Qué bárbaro. Bueno, no es para tanto, a lo mejor podemos pasar el tiempo haciendo otra cosa. Recordando chistes. ¿Por qué no? Arránquese con uno, señor. Había una candidata que le dijeron que se riera y se riera y se riera y se riera siempre. Y andaba así. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y de repente lo agarraron en serio, como era, pues. Le dijeron, oye, ¿por qué no se está riendo ahora? ¿Por qué está enojado? Es mi día de descanso. Ahí le va uno, señor. ¿Sabe qué le dijo un pollito a un pollito corrupto? No. ¿No? Pío. ¿No lo entendió? Que me lo expliquen. Pío, como su hermano. Pío, como su hermano. Pío, como su hermano. Gracias.